El ciclista Marvin Angarita visitó la ciudad a la espera de nuevos encuentros deportivos para este 2016. El deportista asegura que nuevos retos ciclísticos harán parte de su recorrido en este nuevo año. Por ahora lo importante para este deportista es descansar y retomar luego de recargar baterías para este nuevo año poder dar inicio a sus entrenamientos luego de pasar tiempo con familiares y amigos y así poder seguir rodando por las carreteras nacionales e internacionales.